Preocupados se encuentran habitantes de la urbanización Terrazas del Puerto debido a daños presentados en una de las torres del sector. A pesar de los insistentes llamados a los entes competentes, dicen que aún no reciben la atención requerida y temen que la infraestructura colapse debido a la debilidad del terreno, ya que ya hay apartamentos que presentan grietas. Esto es un problema que venimos llevando desde hace tres años, el problema que hay es un problema de erosión que se viene presentando desde hace tres años, en el cual nosotros hemos venido colocando denuncias en los diferentes medios, entre esos de ustedes, medios escritos y también de prensa. Y bueno, ya ahorita y actualmente se están llevando a cabo unos trabajos debido a las denuncias que hicimos, unos trabajos que consisten en un muro de contención, pero que observamos que esos trabajos ahí no se le ve el avance, puesto que la obra ya va a cumplir un año de estar en ejecución y no le vemos el avance que debiera llevar. Por lo anterior, la comunidad denuncia y exige que se les brinde una solución adecuada y que los entes competentes encargados de la situación tomen cartas en el asunto. Que sí hemos observado y oí lo manifestaban los vecinos ahí, de que ya algunos apartamentos presentan agrietamientos, cosa que yo personalmente no sabía porque el apartamento donde yo vivo hasta el momento no presenta agrietamientos, pero algunos sí, en los primeros pisos, en el quinto piso al lado mío, en el cuarto piso, los ventanales de algunos apartamentos se han reventado como tal. Hay preocupación por eso, que por favor los entes encargados de esto, la oficina de riesgo que tenga conocimiento ya sobre esta problemática hace dos años, se pongan las pilas con esto, antes que no lo quiera, mi Dios, suceda algo más grave. Respondiendo al llamado de algunos habitantes del sector, quienes estuvieron reunidos con directivas de DUA, Enlace Noticias llegó hasta el lugar en busca de una respuesta para esta comunidad. Sin embargo, directivas en ese sitio no entregaron declaraciones al respecto.